Chiquilla cariñosa Me llena la emoción Por esa cosa extraña Que me pasa contigo No te gusta que me pase Lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta que me pase Lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me suda la mano Me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me suda las manos Me llenas de emoción Por esa cosa extraña Por esa cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta que me pase Lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta que me pase Lo que me pase contigo Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me suda las manos Me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me suda las manos Me llenas de emoción Me suda las manos Meria el corazón